Hola Bienvenidos a un nuevo video Ok amigos, el día de hoy Les traigo un video para que se asusten Así que espero que apaguen las luces Y disfruten Antes de comenzar les tengo que pedir ayuda con algo ¿Se acuerdan que en el video anterior les pedí que me dejen ideas en los comentarios? Bueno, gracias a ustedes Recopilé muchas interesantes Y ahora lo que quiero que hagan Es que comenten cual de las siguientes Les interesa más Así que te pregunto ¿Qué idea te gustaría que grabe en los próximos videos? ¿Bromas que terminaron muy mal? ¿Cosas perturbadoras encontradas en la comida? ¿Fotos normales contra fondos muy oscuros? ¿Los criminales más buscados por el FBI? ¿O cosas terroríficas captadas en el Snapchat? Spame en los comentarios Cual o cuales idea les gusta más Así que ahora si amigos, ya dicho eso Ahora les quiero pedir que si son nuevos Que suscriban al canal porque estamos muy cerca de llegar a los 4 millones de suscriptores Y nada, también dejad un me gusta Eso ayuda un montón a que Youtube recomiende esto Así que ahora si amigos Por acá finalizo la intro Como siempre escribo la bienvenida a un nuevo video Bienvenidos a grabaciones Que no te dejarán dormir Pero antes de comenzar Como siempre quiero mandar un saludo enorme A toda esta persona que me hizo en Instagram Muchísimas gracias por seguirme Y si vos, hermoso, vas a saludar en mi próximo video Lo único que te voy a hacer es seguirme en mi Instagram Y si querés tener más chance Dale me gusta a mi última foto Así que nada más amigos Como les digo siempre Espero que les guste este video principalmente Espero que se asusten El caso que abre este video nos lleva al año 2013 Unas personas que vivían en un vecindario al norte de Oregon Estados Unidos Empezaron a escuchar a altas horas de la noche Unos ruidos muy extraños que provenían del bosque Lo mismo a este ruido Lo describieron como una risa espeluznante La cual era muy fuerte Y resonaba en todo el área cercana Y el mismo no se escuchó una sola noche Sino que varias Por lo que en una Un grupo se lo va a investigar y a grabar Observe Como escucharon Efectivamente se escucha una risa La cual es bastante aterradora Igualmente el público está muy dividido ante esto Porque algunos creen que sí Que esto es una risa Pero otros piensan que los ruidos lo hacen zorros o coyotes Pero lo que están a favor de la risa Dicen que el chichido del coyote es mucho más canino Y no es tan fuerte Igualmente es más allá de las teorías El ruido que se escuchó en ese bosque Hasta el día de hoy es un misterio ¿Vos? ¿Qué explicación encontrás a esto? Ok, se acuerdan que en el video anterior En una parte les mostré esta grabación del payaso Que se acercaba a una puerta con un cuchillo Bueno, les tengo que contar que la misma no termina ahí El contexto completo es el siguiente Todo esto nos lleva al año 2016 El propietario de una casa en Texas Se despertaría una mañana Y encontraría la puerta de su patio trasero abierta Por lo que decidió mirar las cámaras de seguridad Y ahí fue que se encontró con todo esto No, 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 no Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Yo le soy sincero, me moriría del miedo En el siguiente caso volvemos al bosque El 6 de septiembre del año 2016 Una persona hizo una publicación en Reddit Contando que una noche Escuchó un ruido muy extraño que provenía del bosque La publicación para ser precisos Decía lo siguiente Acosté a los niños esta noche Y escuché un sonido fuerte y realmente extraño Proveniente del bosque afuera de mi casa Duró entre unos 15 y 20 minutos Tengo un puñado de vecinos cerca de mi casa Pero esto era demasiado fuerte para provenir de ellos Parecía provenir de la dirección de una torre de radio AM cercana Pero esas torres pueden hacer ruidos como estos Busqué en Google pero no pude encontrar nada La publicación venía acompañada del siguiente video ¿Ustedes qué creen que provocaba este ruido? Algunas personas decían que podría haber sido el sonido de fuertes vientos Que pasaban a través de una torre de telefonía cercana Siendo el metal sobre metal lo que creó este ruido Pero como vieron en el video no hay viento Además el individuo nunca escuchó este ruido Porque si fuera cosa del viento Les sería conocido Hay muchas teorías al respecto Pero ninguna es sólida ¿Para ustedes qué o quién lo provocaba? Ok, el siguiente caso le va a poner los pelos de punta El origen del mismo es desconocido En el video como están viento en pantalla Se puede ver una mecedora La cual se mueve sola ¿Qué Julián? ¿Ese es el terror del video? Sí, pero hay algo más Mejor vean Bueno, bueno, bueno Como vieron efectivamente la mecedora se movía sola Pero no solo eso Sino que también en el reflejo de la ventana Se puede ver como algo o alguien se está meciendo El reflejo parece de un niño chiquito Sin embargo cuando la cámara vuelve a la silla En la misma no hay nadie El que está grabando va y huele varias veces Y se puede ver como en el reflejo hay alguien Pero cuando vuelve a la silla no hay nadie ¿Ustedes qué explicación encuentran a esto? Muchos creen que esto es el fantasma de un niño que murió en ese lugar Pero bueno, es imposible saberlo Si no hay origen no hay contexto Por lo que los leo en la caja de comentarios Amigos, el siguiente video les va a provocar escalofríos El mismo nos lleva a un cementerio Un hombre que fue a visitar la tumba de un ser querido De repente se encontró con algo escalofriante Tan escalofriante Que nunca más va a volver a pisar un cementerio Mejor miremos la grabación Ah, tengo los pelos de punta Como oyeron El hombre empezó a escuchar un golpeteo El cual acercándose se dio cuenta que provenía de esta tumba Pero rápidamente al darse cuenta de esto Se escuchó un grito desde el interior Provocando el trauma del sujeto ¿Ustedes qué explicación encuentran a esto? ¿Creen que ahí adentro estaba atrapado alguien? ¿O fue el espíritu de la persona fallecida intentando comunicarse con el hombre? Yo creo más en la segunda opción Igual más allá de eso Esta noche voy a tener pesadillas con esto Así que nada más amigos Por acá voy a finalizar con el video Espero que les haya gustado Si es así no se invito a dejarme un buen me gusta Además sufre este canal y activa la capeta de notificaciones Por acá les dejo mi Twitter, mi Twitch y mi Instagram También se las dejo en la descripción de este video Así que nada más gente No nos cuento la pala Me despido Y nos vemos en el próximo video Chau Chau Chau